Yo no tengo nada que hablar hoy día. Entonces, hablemos de tus pensamientos. Mis pensamientos. ¿En qué has estado pensando antes de subir al show? ¿En qué has estado pensando antes de subir al show? Estaba cantando. ¿Qué cosa? Estaba cantando una de José José. José José, ¿por qué? Porque estoy tomando clases de canto. ¿Y quién inculcó el José José en tu vida? Mi profesor me dijo, canta una de José José. O sea, tú cantas juegos que no te gustan. No, pero no es que no me guste. José José sí me gusta. Pero si yo te preguntaba, entonces, ¿por qué te gusta José José? Bueno, lo escuchaba a mi papá. Mi papá escuchaba a José José. ¿Y quién le enseñó a tu papá a escuchar a José José? No lo sé. Porque él escuchó antes de que yo nazca. Entonces, no estaba en ese momento cuando él escuchó a José José. O sea, José José es muy viejo, date cuenta. O sea, tú le escuchas a tu papá decir cualquier cosa. Tú repites sin preguntar el por qué. A veces. A veces. ¿Podríamos decir, entonces, que tu padre te ha enseñado algunas cosas malas? Mi papá me ha enseñado cosas muy malas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, que si tú agarras y tienes una demanda, ¿ok? Si tú, por ejemplo, ponte... Es que tu padre es abogado. Mi papá es abogado. Entonces, ponte, si te chocan el carro, ¿ok? Y tú quieres demandar a esa persona, no solamente lo demandas por el choque del carro, sino que te inventas huevadas. Mi papá una vez, puta, estaba en una demanda de un choque del carro, y agarró y dice, daño emocional, perturbación en la fuerza. Ya huevadas se inventaba. Mi papá se inventaba huevadas. Pero eso no es de los jades, papá. Tú polo nomás. Ahí un huevonazo ahí en la fiscalía seguro que... Mi papá ponía... Se inventaba cualquier huevada. Sí, este, daño en la prutícula retinial. ¿Qué es esa mierda? No, que todos son abogados, nadie sabe anatomía. Ahí se inventaba cualquier huevada. Se inventaba con jueces. Mi papá, pra, pra, pra. Y me decía, ¿para qué está haciendo eso? Yo ya era chiquito, yo tenía 10 años, ¿sabes? Y estaba escuchando a esa huevada y decía, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Solamente le han chocado el carro. Sí, hijo, pero tú no sabes. Acá, tú mira, tú tienes que poner 20. De esas 20 te van a nombrar 15. De esas que te quedan, ¿cuándo te van a quedar 5? De esas 5 que te quedan, puta, 2 se archivan. Vaya, la otra, puta, no te la van a creer, pero con una, ya esa, ya ahí cobras. Y yo dije, bien, papá, me gustó esa mierda, ¿me entiendes? Me gustó esa mierda. Hasta que me la hicieron a mí hace poco, ¿no? Y dije, ah, mira, no es solo mi papá. Claro, también te inventaron a ti tu huevada. A mí también me pusieron cosas, pero que yo dije, yo he hecho esto, haz la mierda. ¿O la apología? Apología, mira, ¿quién? A la violencia de género. Ay, Dios, nunca. ¿Por el maltrato? ¿Yo cuándo? A los caracoles. ¿A los caracoles? Es que es tu papá el que te ha demandado. Está mal, ¿eh? No, en serio, en serio, eso es algo, yo creo que está mal. Oye, hablando de abogados de mierda. Abogados de mierda. Que no quiere decir que tu papá lo sea. Pero es un poco, ¿ah? Pero no le cagues el trabajo a tu viejo. Oye, tu viejo debería presentarse como, soy el abogado padre del hijo del chico de Hablando Huevadas. A veces lo hace. Así ha conseguido un culo en chamba, huevada. Oye, está bien huevón tu viejo, ¿no? ¿Qué chucha está usando nuestro nombre, huevón? ¿Dónde chucha está mi plata? Uno te lo dice acá, te lo acabo de permitir en este momento. Pero yo cobro retroactivo, huevón, ¿ah? Todo aquel caso en el que tu padre haya dicho que es el papá de uno de los de Hablando Huevadas, se cagó tu viejo. 20% quiero yo. Chucha está usando tu viejo el nombre, hermano. Entonces yo quiero 30% de todos los muebles que vende tu viejo. ¿Te parece si lo estamos ahí? ¿Qué hagan ellos su vida, te parece? Ya suficiente plata estamos haciendo. Tú me cobras el 30% de los muebles que mi viejo ha hecho para el teatro, hermano. Igual sigo ganando porque le inflamos el doble. Cuando mi viejo me dice... No, no, no. Espérate. Ahora es que me pago pensado. Hijo, ¿cuánto cobro? Viejo, métele. Esos dos tienen plata. Pero estás hablando de ti, hijo. Por eso. Métele nomás. No, y ahorita hay que cobrarles a esos conchas humanes. ¿A qué? ¿Sabes qué? A mi mamá también hay que cobrarles a esas conchas humanes. ¿Qué está haciendo esa señora? Yo quiero, puta madre, la mitad de cada salchipapa que vende a esas conchas humanes. Esa señora está que se agarra nomás, te estoy diciendo, aparte que haga su negocio con su papá, pero que no esté jodido con eso. A ver, a ver, a ver, no, 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 no. No. Creo. Yo no voy a permitir. No ha habido... ¿Qué cosa? Doble. ¿Doble qué? Intención. ¿Doble intención de mis palabras? Doble sentido. Jamás. Estás hablando de esa chipapa. Con tu madre en doble sentido, jamás. Eso tampoco tiene... ¿Qué cosa? Doble. ¿Lo que acabo de decir? No hay nada atrás. Jamás. ¿Atrás de quién? De lo que has dicho. Yo, atrás de tu madre, jamás. Jamás. Eso tampoco, ¿no? Ok. No hay segunda intención de mis palabras. Ok, ok, está bien. Hablando de abogados de mierda. Hablando de abogados de mierda. Hay un caso muy popular en estos momentos que es el abogado del presidente Castillo. El abogado del presidente Castillo es un huevón que estaba con él, lo iba a defender. Yo lo iba a defender hasta la muerte. El presidente Castillo dijo algo y dijo, me retiro. Así es. Y luego dijo, no, 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 sí, sí voy a defenderlo, perdón. Bueno, estamos claros en que ese huevón tiene dos futuros posibles. Por supuesto. ¿El abogado más reconocido de este país porque salvó al presidente? Por supuesto. ¿A la persona más correcta del Perú? Sí. ¿No? O el abogado que se quedará sin trabajos permanentemente en la historia de su carrera porque fue el huevón que defendió a capa y espada al delincuente, que comprobado, ¿no? Estamos hablando de supuestos. De supuestos. Presunto. Claro. Que defendió al delincuente comprobado, presunto. Y falló. Claro. Ahora, también puede ser que se comprueben todos los delitos. Claro. Este huevón lo defienda y gane el abogado más caro del Perú. Inmediatamente. No, Cholo, si tú has salvado a Castillo, teniendo en cuenta que ese huevón en algún momento ha tenido que declarar, y tú has tenido que salvar las patinadas que debe haber dicho ese imbécil, Tú eres bueno. Tú eres bueno, mano. No, tú me sacas a mí de cualquier huevada. Si lo has sacado ese coche de su padre, ¿cuándo te digo que declarar? Es más, te contrato ahorita y después voy a matar a alguien. Así es. Porque tú eres bueno. Tú me sacas sí o sí. Tú eres bueno. Imagínate Castillo declarando, hermano, diciendo cualquiera de tus pies. Uy, no, Castillo, imagínate. Yo soy inocente. Inocente de todo lo que se me dice. ¿Por qué? Porque una vez había un niño. Ese niño trabajaba. Cuando uno trabaja, a veces le faltan cosas. Cuando a uno le faltan cosas, es porque a veces ha tenido, pero yo luego no tiene. Y es por eso que todo lo que se dice de mí, es cierto. Pero yo jamás he robado, solo me he equivocado. Y me he equivocado en que robé. Porque robar es un error, y el error lo comete cualquiera. Entonces, yo he cometido, y por lo tanto soy culpable. Y todos deben vacunarse. Si tú, como abogado... Salvas esa mierda. Salvas esa mierda, pues, huevón, que te haga una serie en Netflix. Sí, claro que sí, huevón. Imagínate, huevón, diciendo... Ver el colón. Supongamos que robé. Soy el único. Todos han robado. Yo he robado menos. Debería juzgarse a mi persona. Con menor tiempo que a los demás. Yo no quería ser presidente. Yo estaba marchando ahí en la marcha del ZUTEP. Tranquilito para que aumenten el sueldo los profesores. Y alguien me dijo, oye, ¿tienes pinta de presidente? Y le dije, ¿estás seguro, amigo? Sí, me dijo. Un fiel amigo, un fiel escudero. El señor Serrón. Un amigo que me inculcó aquí. Me abrió la mente que yo puedo dar para más. No solo un profesor. Sino ser el capitán de este barco. Barco en el que nos encontramos todos transitando o navegando según los conocimientos de cada uno. Mucha gente dice ignorante. Así dicen, ignorante, dicen al presidente. Qué falta de respetación. ¿Cómo hablar así del señor presidente? Respeto es lo que exijo. Yo para robar, muy respetuoso. Compatriotas. He aprendido a decir compatriotas. Hace un año no sabía esa palabra. Estamos aprendiendo juntos. ¿Acaso ustedes no han tenido un proceso de aprendizaje en sus respectivos trabajos? Este es un trabajo. Que yo lo quería. Repito. Pero ignorante. Yo saqué 14 en mi examen de profesores, señor. 14, señor. 14. 14. 13.5. 14. Se redondea. Porque cuando es .5 se redondea, señor. Mire cómo tengo los conocimientos. Entonces, a veces me pasan una factura. Sí, que el puente que cuesta 13.5 millones. Eso es 14, señor. Medio mío. No, hay que ser buen abogado para salvarlo. Yo creo que no lo va a salvar. Yo creo que no lo va a salvar. Yo creo que él se va a hundir solo. Yo creo que muy pronto va a salir este... Se le va a encontrar culpable y se va a ir a la mierda, hermano. Y creo que ese chico, el abogado, solo se va a dedicar a la literatura. Y va a escribir un libro. Es lo único que le queda, ¿no? Contándolo... Yo quisiera leer ese libro. Ahora, tal vez el... Contando la verdad, ¿no? O sea, es un libro que se llame... Este... Defendiendo lo indefendible. Podría ser con un libro... Un best-seller. Ahí lo ponemos al costado del azul y pinche. Y ahí... ¡Prah! O Castillo podría escribir desde la cárcel, supuestamente. En caso de ser comprobado todo, un libro que se llame... El pollo está vivo o muerto. Ese yo lo compro. Como quien se ha robado mi queso. Exactamente. Y luego sacamos otra... Otra... La secuela, claro. Yo maté al pollo. Yo maté al pollo. Sí. Y ahí la secuela... El pollo nunca murió. Claro. La tercera edición. Claro. Pollo con Y, ¿no? Claro. Pollo con Y. Se va a hundir. Se va a hundir mi causa. Se va a hundir mi causa. Con cinco delitos, hermano. Como dice tu papá. Uno... ¡Ah! Como que no va a pasar. El otro... Este delito se fue al mercado. Este delito se fue... Pero de cinco, uno le van a chapar. Uno le va a tener que chapar, hermano. Claro. Oye, hablando de eso, dijiste algo interesante. Dije algo muy interesante. Yo me acuerdo. Claro que sí. Y solo te lo quería felicitar. Nada más. No, pero acota. No. Si uno dice algo importante, tú tienes que acotar. Pero solamente quería... No, es que no lo... Entonces, por lo menos, cita lo importante que dije. Ok. Dijiste algo interesante, ¿no? Que yo no he venido, dice Castillo, ¿no? Castillo dice. Yo... Este es un trabajo y todos estos trabajos se equivocan. Claro. Que es parafraseando una de las... de las cosas, de las burradas que ha dicho. Es correcto. O sea, ese hueón no puede venir acá a aprender, pues, ¿no? No puede llegar el primer día y... ¿Qué hago? ¿Por dónde empezaremos? Voy a crear un ministerio. Habrá que... No, todavía no, porque ya tengo varios. Habrá que cambiar las fiestas patrias para en febrero, ¿no? Es más sol. La gente puede irse de viaje a Máncora, ¿no? O no se... Disculpe, señor asesor. Si digamos que fiestas patrias es un feriado largo, ¿no? ¿Por qué no lo pasamos a febrero donde hay solcito, calorcito? Para que la población esté más contenta. ¿Qué le parece a usted? Señor, pero... ¿O hay algo que nos impida cambiarlo? Sí, quizás la historia. Pero la historia, en este tiempo de modernidad... No, es importante. La historia es casi, casi obsoleta, ¿no? Es importante, señor. Miren las palabras que le saco, señora. Quiero que se cite en las entrevistas. Oxoleta. Miren las palabras que uso para dirigirme hacia sus personas. Con C, con C. No se preocupa. Oxoleta. Oxoleta. No hay problema. Pero, ¿tiene usted algún argumento válido para no pasar las fiestas patrias a febrero? Sí, lo que pasa es que la independencia del Perú se dio ese día. O sea, el 28 de julio, ese día fue el día... Pero, ¿según quién? Según los historiadores, amigo mío. Señor Castillo, hay unos libros... Sí, dígame. ...que lo escribieron gente que sabe mucho, que usted debió estudiar en su universidad. No, pero un libro puede sacar cualquiera, señor. Un libro puede sacar cualquiera. Señor, pero... Vete Ortiz tiene un libro. Sí, pero no de historia. De su historia, pero de la historia. Porque él no estuvo ahí en ese tiempo. Él no tiene por qué estar hablando de las cosas que no sabe. Señor, escúchame. ¿Alguno de los que escribió los libros, señor, vivió el momento? Sí, señor. ¿Tiene fotos ahí, autógrafos de, señor, este... Claro, pues, de Manco Capac. ¿Qué Manco Capac, señor? ¿Manco Capac, pues, señor, cuando sale en el balcón y luego se tira con una yegua? Usted me está hablando de historia, señor. Ese es mi rubro. Señor, eh... No se esté metiendo con mi rubro, señor, que yo, en pa, pim, pum, pum, tres patadas, yo le resuelvo todo y le resumo toda la historia de Perú. Profesor, profesor. Dígame. Este... Mr. President. Le voy a pedir, por favor, ser rongo. Mr. President. ¿Qué le parece si comenzamos por otro asunto? No, no, no. Yo estoy resolviendo el tema de los feriados. A mí me dijeron, tú tienes que tener al pueblo contento, señor. ¿Qué más contento que tener cuatro días de hueveo en verano, señor? Sí, señor, pero... No, en julio, hace frío. Sí, señor. Sí, señor, pero la verdad que no... ¿Pero qué nos impide, señor? No conviene, señor. Lo que pasa también es que... Y si hablamos con el señor de San Martín, a ver si no le molesta. Señor, ¿a qué fecha lo quisiera cambiar? Ya que insiste. Mire, chapamos. 14 de febrero, 15, 16, 17, 18. Pero 14 de febrero de los enamorados, señor. Empatamos con 14, pues. 15, 16, 17, 18, señor. Tiene cinco días para huevear. Es más, San Valentín, feriado. ¿Por qué, señor? Alguna cosa en el... Sí, San Martín. Mire, San Martín es un personaje importante. ¿Por qué San Valentín? Deme usted un argumento lógico, señor, para no mover. Porque estoy a punto de firmar, señor. Para que pase el feriado a febrero, señor. Señor. Mire, ¿y por qué siempre tenemos que dividir, carajo? No, mi esposa, por ejemplo. No, que Navidad la pasamos con mi mamá. Luego, el próximo año con tu mamá. Y así vamos turnando. Un año, una vez dejando un año, quiero yo a mi madre. Yo quiero a mi madre todas las Navidades, señor. Juntemos el 25 y el 31. Y celebremos juntos Navidad y Año Nuevo, 25 y 31. Y luego, al día siguiente, continuamos con 26, 27, 28. Pero traigamos el 31 al 25, señor. A ver, ¿qué le impide? ¿La historia, señor? ¿La historia de quién? ¿De Papá Noel? De Jesucristo. Modas gringas. Aquí en mi país no van a haber modas gringas. No permito modas gringas, señor. Ok, señor. Firmo entonces. Febrero. Sí. Ya, haga lo que usted quiera, señor. Pero usted no es asesor. ¡Asesore! Señor, escúcheme. Mientras que usted me permita conservar este puesto, haga lo que usted le dé la gana. Yo y su hermana estamos muy contentos de todo lo que usted hace. No se preocupe, señor, de verdad. Aquí todos los familiares lo apoyamos. ¿Por qué no bajamos el IGB, señor, a 2% nada más? Señor, si usted baja el IGB, ¿de dónde sacamos para nuestros sueldos? Señor, usted no puede pensar en usted antes que en su país. Eso ya se lo cobramos por afuera a Odebrecht. No podemos estar quitando el dinero a los peruanos. Señor, a Odebrecht ya le cobramos. Pero antes de la campaña. Toda empresa chilena que pague 55% de IGB. ¿Pero por qué? Porque la historia. ¿Usted no está defendiendo la historia, señor? Sí, pero ya la guerra ya... O 55% o me devuelves la pinta a la niña de la Santa María. Señor, esos no fueran nuestros. ¿Tienen nuestro barco allá o no, señor? Ese es el Huáscar. El Huáscar es el nuestro. Eran cuatro. No, señor, no eran cuatro. El valiente Miguel Grau con su fiel escudero, el señor Cristóbal Colón. Yo me dedico a esto, señor. Yo sé de lo que le estoy hablando. Sí, señor, usted... Que nos devuelvan la niña primero. Nos devuelven la niña. Me la dejan bien cuadrada en Trujillo. Y yo les bajo el IGB, señor. Está bien. Pero por ahora, mire, 55% impuesto a todas las empresas chilenas. Firme. Está bien. Permite el documento. ¿Cómo no? Jennifer. Ya tú encárgate. Dígame, ¿qué otras cosas debo hacer para que el pueblo esté contento, señor? Jennifer, ya sabes dónde esconderte, ¿no? Señor, no puede hablar en voz alta usted, señor. No puede estar grabando. Hagamos cosas para el país. Hagamos. Eso me gusta. Recomiéndeme usted qué cosas puedo hacer para que el pueblo esté contento. ¿Qué le parece? No importa la economía. Que el pueblo esté contento. ¿Qué le parece si bajamos la deuda externa, señor? Ese es para que estén contentos los de afuera. Y si hay un problema grave, me han dicho al momento de entrar acá, que es la educación. La educación es bien grave, señor. Como usted comprenderá. Si cambiamos la currícula, la malla, ¿qué es lo que pasa con la educación? A ver si estamos ahí en igualdad de ideas. Lo que pasa es que los peruanos no están siendo bien educados. Sí. ¿No le parece que eso es tal vez porque la educación que se está enseñando es muy difícil? Si limitamos la tabla hasta el cuatro nada más. Señor, pero si eso pasa... Creamos una nueva unidad de monedas, señor. ¿Cuál es? No sé, pues, para eso lo tengo usted. Yo soy la mente brillante que suelta ideas, señor. Usted tiene que ejecutar. Señor, pero escúchame. Si solamente tenemos hasta el cuatro... Hasta el cuatro, señor. ¿Hay un cheque que tenemos que cobrar? De unos narcotraficantes que están financiando su campaña. Ajá, a ver, cuéntenme. Por 800 mil 899 dólares. Que hagan dos cheques. 444 mil 444.44. Dos cheques, señor. Así ya no habría margen de error. ¿No le parece a ustedes una buena idea? Pero aporte, señor. Si no, luego yo quedo como un imbécil ante la prensa. Señor, yo... ¿Sabe qué? Renuncio. Yo renuncio. Yo y su abogado. Ya no podemos hacer más por usted. No puedo renunciar. Señor, yo renuncio. No me dejes, pe. Yo renuncio. Yo no sé nada, cholo. Señor, yo renuncio. Cholo, tú sabes, pe. Señor, no. No me dejes, pe. No puedo. Ya, ya, ya. Hasta el seis, hasta el seis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Qué dura crítica! ¡Dura crítica! Comerciales Monses. Pero necesario. Ormán, una pregunta. ¿Sí? ¿Tú sabes qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? Yo no, pero sí sé quién. ¿Quién? ¡Ricardo Arjona! Hablando Webalas presenta en Arequipa al gran Ricardo Arjona. La gente podrá ver y alentar al Melgar en batalla gigante con nosotros en este mega evento. Y después disfrutar del gran concierto de Ricardo Arjona en su tour blanco y negro. A las 9 y 30 de la noche el día 7 de septiembre en el bello Jardín de la Cerveza. Entradas a la venta en entradayab.com y en Boletería del Teatro Municipal. ¡Los esperamos! ¿No van a decir corte? ¿Ha hecho renegar el público hoy día? Hoy día el público está como que me hace renegar hoy día. Como que no me gusta. Perdón. Estoy hablando con mi amigo. También. ¿Por qué todos los artistas siempre tienen que decir que su público les gusta? Estoy de acuerdo. ¿Por qué dime tú? Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú crees que tú? No digo que sea el caso, pero estoy de acuerdo. Luis Miguel Agarraza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las adoro. Las adoro a todas. Gracias, gracias. Son increíbles. El mejor público que he visto. El mejor público. Todas bellas y hermosas. Gracias. Volveré pronto, Carabahillo. Tú dime. ¿De verdad? ¿En serio? Robo Alejandro. También, cuando vino. ¿Cómo estás, chica? Tú, mami, todas las quiero. Están aquí en mi corazón. ¿Por qué Robo Alejandro la conmocebando? No sé. No sé cómo va a la Robo Alejandro. Solamente le puse. Ponle esa voz. Si tú quieres, ese es tu programa. Para mí, Robo Alejandro lo va a decir. Está bien. No, pero sí. Sí, que todas las chicas. Todas las chicas hermosas. Es imposible. No. Todas no pueden ser hermosas. No pueden ser todas hermosas. ¿Hay chicas hermosas? Sí. Sí. ¿Todas? No. Mira, por ejemplo. Ay, no. Todas somos hermosas de alma. ¿Dónde están todas las chicas hermosas hoy día? Un grito. Es mentira. A ver, ¿quién gritó? A ver. Vamos a ver. A ver. Vuelvan a gritar, por favor. Juzgaremos. Puta, yo, de todo lo que he escuchado, ninguna chica hermosa he visto. Simpática es. O sea. Pero hermosa. Cachable sale. La cacho, la cacho. A cualquiera. Cachable sale. Claro. Pero toda la chica. No, pero soy de buenos sentimientos. No. Cállate. Eso te hace buena persona. Claro. No hermosa. Así como los perros también. Hay perros horrorosos. Hay perros feos. Hay perros horrorosos. Hay perros que tú lo ves y dices, no, no te rescato. ¿Por qué tenemos que mentir? Es que siempre estamos mintiendo y eso es lo que me llega al pincho. Pon ahí dos perros en la calle. Pon a Beethoven. Al Beethoven, al grande. Pon a Beethoven. Pon a Beethoven. Bañadito. Por alguna razón. Ese día le cayó agua. El vecino tiró. Tiró su ropa de su mal de agua sucia. Le cayó bañadito. Estaba a mi causa. Ok, lindo, hermoso. Y un perro asqueroso, chusco, con caracha, manchas moradas porque ha tenido heridas. A los dos. Un cartel que dije, puedes elegir. ¿A cuál te llevas? Te llevas a Beethoven, perro. Es verdad. Claro que sí. No tienes ni espacio en tu casa. Pero te lo vas a llevar a él. Claro, tú vives en eso. Sí, en una casa prefabricada que te regaló Chibolín. Claro. ¡No entra Beethoven! No entra Beethoven. El otro chiquito. Sí. Ese sí entra. No, ese es feo. No, no, no. Ese es feo, ese es feo. ¿Por qué hay que mentir? No hay que mentir. O sea... Lo dijimos en Chiclayo. ¿Te acuerdas que Yamarco fue a un concierto y dijo, me siento como en casa? No. Yamarco, tú vives en San Isidro. No hay pistas en Chiclayo. ¿De qué estás hablando? En Chiclayo hay puro bache, huevón. Nosotros estamos en contra de la mermelada. Huevón. Marte está más pavimentado que Chiclayo. Completamente. Alf camina por ahí y dice, a la mierda, ¿se ha destruido esto? ¿Qué pasó en Chiclayo? Claro. ¿Qué es mi madre? Claro. Goxilla le provoca donar. Sí. Goxilla te hace campañas. Hace campañas de reconstrucción. Para reconstruir Chiclayo. Porque está todo destruido. No hay que ser tampoco tan chupacueto. Pero siempre los artistas, hola, ¿qué tal? Sí, todas las chicas hermosas hoy día. Todo mi público bello. Es imposible. O vienen los rotoneros y dicen, un grito a los hombres sexys. Mira, un grito a los hombres sexys, por favor. Bien hecho. Ahí está. Gente honesta. Porque yo los veo y nadie de ustedes es sexy. Ni uno. Aunque mi causa de la primera fila puede ser un poco, ¿ah? Él sí, mira. Tráeme la cámara, tráeme la cámara. Uy, yo te veo. Tú eres muy sexy. ¿Qué sexy? No, ya muy sexy. No, ey. ¿Estás viendo que estoy hablando acá? Oye, imbécil. Mira esa belleza. Mira ese tipo. Y está listo para ir al casting de Esto es Guerra. Mira, increíble. No, o sea, me ha parecido sexy. Bello. No sé si guapo. Claro. Sexy, sí. Él podría ser sexy. Pero mira, mira a mi cosita acá. Mira, mira, ahí. No. No es sexy. No. Es un caballerazo. Sí. Es un tipazo. Sí. Buen partido, ¿ah? Claro que sí. Buen partido. Tal vez, gran trabajador. Cacha riquísimo. Cacha increíble, seguro. Pero sexy no es. Pero sexy no. Este no te pone antes de. Tal vez cuando ya está adentro dices, uy, qué rico. Qué rico mi causa, ¿no? Claro, cuando te estás sopeando dices, bien, causa. Puta, ¿qué esas habilidades? Carajo. Puta madre. Uno no puede ser mermelero también con todo. Es que eso es lo que me llega al pincho. La mermelada, bro. Pero un poco necesaria, ¿no? Porque la gente le gusta. A veces es necesaria. La gente le gusta el cariño, ¿no? Pero nosotros sí. Nosotros hay que mantener ese estilo. Nosotros practicamos. La verdad. La comedia y espectáculo de humor a estética. A estética. No va con todo lo demás. Me encanta cómo lo definís. Nosotros hacemos comedia a estética. No va con lo demás. Acá si hay que putear al público, se le putea. Sí hay que decirle que no hay hermosas que se le diga. Claro. Y también, ¿sabes lo que me jode? Que los artistas nunca, o sea, siempre dicen, ¿dónde están las chicas hermosas? Nunca preguntan por las chicas feas. Nunca dicen, la fea es un grito. Puta. ¿Y la fea? Nunca. Murra. Eres un papucho. ¿Nunca? Nunca nadie le dice, ¿no? Ampay. ¿No? Nadie, nadie. Nunca. Las feas, no se escucha el grito de las feas. Claro. Ricardo, por favor. Lo hacemos. Estamos aquí, papi, disfrutando con esta siguiente canción, papi. Pero antes, ¿dónde están todas las feas esta noche? Miren, K-pop. ¿Qué conchudas? ¿Qué conchudas? Oye, que yo las admiro de verdad por ese ego. ¡No! ¡Qué ego maravilloso! No, no, no. Esa ya es escandalosa. Ya el tamaño de concha que tiene Goyle. Pero es una concha enorme. A la mierda, la concha de Moby Dick, hermano. Bueno, pregunta por los feos, hermano. ¿Dónde están los feos esta noche? ¡No! ¡Aquí estamos! Al tránsito, ¿no? ¡Sí! Claro que sí. ¿Por qué no has levantado? ¿Por qué no? ¿Qué pasa acá? Ya hemos hablado de esto ya. Este no entendió nada. ¿No entendió nada? Carajo. Solamente la sociedad resalta lo bueno. Eso es lo que digo. Y los feos tenemos... O sea, por ejemplo, yo cuando voy al concierto... Ok, bueno, sí voy también, ¿no? Sí va, claro. A mí no me gusta mucho ir al concierto, pero sí. Nunca he escuchado dónde están los feos, dónde están los gordos. Claro. ¿Dónde están las gorditas? ¿Dónde? ¡Claro! ¿Dónde están mis genitas? ¡Nadie! ¡Claro! ¡Claro! ¡Un aplauso a las cebozas! ¡Claro! ¡Nunca he escuchado! ¿Dónde están las celulíticas? ¡Nunca! ¡Nadie! ¡Y de esas hay un culo! ¡Y eso es natural! ¿Tú tienes celulíticos? Yo tengo celulíticos. Yo en el culo tengo celulíticos. ¡Claro que sí! ¡Si una vez viene, acá viene Bad Bunny y dice, ¿dónde están las celulíticas? ¡Claro que sí! Pero nunca. Entonces tengo que yo, para gritar o para, tengo que anexarme a un rubro que yo no pertenezco. ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo está Lima? ¡Claro que sí, ma! También has preguntado de todo y nada, de los gordos. Hay respeto por los gordos con cana. ¿Qué falta de inclusión? ¡Eso es lo que yo digo! En el entretenimiento que existe mundial, hermano. ¿Dónde están los homosexuales? ¡Nunca se dice eso! Ahí está el huevón animando, así, un grito a las mujeres. ¡Un grito a las mujeres, un grito a los hombres! Y nunca pasamos, por ejemplo, ¿dónde están las lesbianas esta noche? ¡Nadie! Mira, ahí tenemos, ¿viste? ¡Dónde están mis lesbianas! ¡Ahí tenemos mis lesbianas! Es un grito un poco tímido, ¿no? ¡Tiene que gritar con fuerza, mami! ¡Dónde están las lesbianas! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Ahí están! ¡Claro que sí! ¡Carajo! ¡Es un grito húmedo! ¡Rico! ¡Pero es que es bacán! ¡Dónde están los homosexuales! ¡Eh! ¡Vinches! ¡Muy bien! ¡Pero viste! ¡Vinches! ¡Ay, en todos lados! ¡Dónde está la gente de la U! ¡Dónde está la gente de la Alianza! ¿Dónde está la gente de los caimanes? ¡Los caimanes! ¡Intigas! ¡Pobrecitos! ¿Dónde están? ¡Hay dos ahí escuchándose en el concierto de Bad Bunny! ¡Que no gritan nada! ¡Ya viene Intigas! ¡Ya viene Intigas! ¡Intigas! ¡Vamos, conejo malo! ¡Vamos, conejo malo! ¡Vamos! ¡Intigas! ¡Intigas! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Qué falta de inclusión! ¡Y qué falta de información también de los entertainers! ¡Por eso desde acá! ¡Hablando huevadas! Comienza una campaña ¡Una campaña! ¡Comenzamos una campaña! ¡Cambiemos a los artistas! ¡Cambiemos a los artistas! ¡Cambia el artista! ¡Cambia tú! ¡Me gusta! ¡Hashtag cambia el artista! ¡Eres muy bueno haciendo hashtags, hermano! ¡Yo soy muy bueno haciendo hashtags! ¡De verdad te felicito! ¡Deberías trabajar para el Estado! ¡Le hace falta el Estado! ¿Pero por qué voy a trabajar en el Estado? Porque sus hashtags son malos Son feos sus hashtags A ver, ¿uno? Yo lo único que me sé es este... Hashtag no es broma Que es uno que me pusieron a mí, ¿no? Claro Sí lo vi No, no Este es... Váyase Váyase Hablando de cojudazos Váyase, por favor Yo quiero advertir Advierte Este show es de la honestidad El show es de la honestidad siempre Mire, de todos sus 800 papeles De los 800, ¿ah? Solo me han traído esto ¿Qué quiere decir? Que deben haber como 250 saludos Para mi hermano que se llama tal Al Tacho Gracias a mi mamá que me ha traído Tacho Tacho, ok Ya aquí Eso significa que si nos sacamos los papeles Yo voy a bajar A buscar que me cuenten cosas Que me cuenten porque ¿Qué mierda has puesto en el papel? Perdón Hola, vengo acá a celebrar mi aniversario ¿Y? Ok Va a bajar a conocer tu público, papi ¿Quieres que bajes a conocer mi público? ¿Tú qué quieres? Sí, porque estoy hablando con él Otra vez Qué público, carajo Primero, ¿alguien tiene algo que decir? Acá aprovechando la altura ¿Alguien tiene algo que decir? Mira, dicen sí Y no tienen nada que decir ¿Alguien tiene algo que decir? Primero abajo Han pagado más Tú Ahí voy Vamos a ver Comerciales Monses Pero necesario Pero hermano ¿A qué tal provincia podemos ir, pe, para llevar el show? No sé, pe, gordo Tú eres acaparador Ya fuimos a todas Ya Jefe ¿Quieren chiflitos? Piura Hablando huevadas Llega Piura Estaremos el día 9 de septiembre A las 8 pm En la explanada del Fundo Stewart Compra tus entradas En entradayab.com No te lo pierdas ¿Qué? ¿Así te viste a pagar más chifles? ¿Guau? ¿Tú no eres el chicleo? Espérate ¿Ella es tu novia? Ha mirado Mira, escucha Mírame Póchame Póchame Él dijo yo Y ahí Uy, hermano ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Porque agarra mi micrófono Perdón, estoy sensible Sí Hola, ¿cómo te llamas? André André, cuéntame El día de hoy Hubiera estado en Piura Pero por mi enamorada estoy acá Ok Primero Quiero saber ¿Cómo te hiciste esa marca en la frente? ¿Qué pasó? ¿Tu mamá Te protegió De algún hechizo muy fuerte? ¿Qué pasó? Tiene una marca ahí Concha de su madre, weón Ya, ahora sí Ya no lo jodas Ya, ahora sí Este Harry Escúchame ¿Por qué Tú ibas a estar en Piura Pero ella decidió Que iban a estar aquí? Que para mí Es mejor que estar en Piura ¿Qué hay en Piura? Me encanta Piura Pero yo quisiera estar aquí Bueno, cuéntame Porque desde el año pasado Estamos juntando para viajar los dos Estamos cerrando Y el día de vuelo fue ayer Pero me dijeron que tiene que hacer unos papeleos Aquí en Lima Y no podemos viajar Por trabajo Y yo estaba renegando, renegando Porque quería viajar Mi problema es que voy a viajar con mi enamorada Y me dijo Toma, te regalo una entrada acá Ok, ok Ahora, mi pregunta es Y aquí va mi pregunta Dice que desde el año pasado Se ha estado ahorrando para ir a Piura Tus propinas, debe ser No está tan caro, ¿no? No, claro O sea, puta, weón Y de sol a sol Este weón ha juntado todos los ripios, hermano Este weón ha ido ahí a la tama Ahí con una bolsa Disculpe, señor Este es el mío Voy por el de mi novia Un ratito Ricardo Hermano Yo no sé cómo te atreves a hacer ese comentario Ok Pregúntale a qué se dedica Ok Y ojalá Sea un joven que vende caramelos en la calle Es que no lo sé Y que tú te vayas al infierno Encantadísimo irme al infierno No, no Irme al infierno No te preocupes Yo sí tengo pa' mi pasaje Para ir al infierno Y eso qué más lejos No, mentira, mentira Estoy jodiendote Este, ¿a qué te dedicas? Dos cosas Trabajo en el aeropuerto Pero Pero Ah, no, es que Huevo Y qué más Y editor De video, publicidad Ah, editor ¿Y qué haces en el aeropuerto? Oficial de seguridad O sea, ¿podrías dejar simplemente pasarla a ella Y se van los dos juntos? No, no es fácil Hay que chequear maletas, pasajeros Cuadrar todo Y qué es lo más raro que has visto O tenido que intervenir O algo así En el equipaje de bodega No puede entrar nada con batería Ajá Lo cual Cuando abrí la maleta Con el pasajero Era un consolador Y estaba vibrando ahí Moviéndose Y tuve que agarrarlo con una bolsa Y meterlo y guardarlo ¿Te dio asco? No, no Porque estaba limpio Pero ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que estaba limpio? Porque lo agarré con un guante Y lo probaste Ajá 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 Señorita Esto Por acá no pasa Pero por ahí sí Ajá 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 Ya vamos a dejarlo ya Hermano Vas a poder viajar tranquilo No te preocupes ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí abajo Nadie quiere decir nada De verdad ¿Debo creer ya? Dos Uy no hermano Ajá 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 Te tengo que atender primero La primera que levantó fue ella Dame el micrófono Uy no No sé No sé Vamos Tranquila Tranquila Si no salen Tranquila Tranquila No te preocupes Hola Hola ¿Cómo te llamas? Eduarda Eduarda ¿Con quién has venido Eduarda? Con mi mamá Mi papá Y mi hermana Ok ¿Cómo se llama tu papá? Gabriel Gabriel No quiso ponerte Gabriela No Prefirió ponerte Eduarda Está bien Cuéntame Eduarda ¿Qué nos quieres decir Eduarda? ¿Qué quieres decirnos Eduarda? Que a la salida puedo tomarme una foto con ustedes que he esperado tanto por este pinche momento de mi vida ¡Ey! 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 ¿Qué fue? Yo no Estos niños de ahora carajo Estos pinches niños Tienen malas influencias en las redes sociales Así es Ok, Eduarda Está bien, pero Escúchame, acá no podemos Decir lisuras de esa manera Yo sí No, Eduarda, después me va a caer la Juliana Otra vez Escúchame, ya está bien, nos podemos tomar una foto A la salida, está bien Oye, pero ¿cuánto has esperado por este momento? Momento, nada más Sin pinche ¿Cuánto? Una semana Una semana, mira, ese chico ha esperado un año Para viajar a Piura Está bien ¿Te puedes pasar con tu papá? Hola, Gabriel Gabriela Hola, Gabriel Este ¿Das autorización para el uso de imagen Del presente menor? Sí Ok, genial Entonces ella, después, en Meet & Greet Nos tomaremos una foto con ella Así es Por favor, los chicos ya saben ¿Ok? Y nada Un fuerte aplauso para Eduarda Fuerte el aplauso para Eduarda ¿Quieren conocer a su público? Sí, dice Lo bajo Hola, ¿cómo están? Mucho gusto Ya me voy arriba de nuevo Puta madre Estoy asado hoy día No, ni me mires tú No, no te he hecho nada Tú quedes acá ¿Qué edad tienes tú, papito? ¿Qué edad tienes? Ocho Ese es nuestro público, mano ¿Quién te ha traído? Mi mamá ¿Cómo te llamas? Tiago Tiago Es muy fan tuyo, hermano Pásenle el micrófono Pásenle el micrófono a mi causa Yo vi como ella lo detuvo con toda su alma Pásenle a mi causa Aunque está en ultra instinto Hola, hermano ¿Cuál es tu nombre? Hola, Alfredo Alfredo, cuéntame ¿Por qué te bajó la mano la opresora esa? Lo que Que no quieren ni mirar a la cámara, mira Lo que pasa es que llegamos un poquito tarde Ajá Y me quedé con el papelito en la mano Ah, ok Pásame el papel, hermano Recibamos el papelito No, pero no escribí nada porque está vacío Pero ella, ¿por qué se tapa la cara? Porque me está con un poquito roche ¿Está con roche? Pero algo en específico ¿Es tu pareja? ¿Es tu pareja? Sí, mi esposa ¿Es tu esposa? Sí ¿Y por qué se tapa la cara? De repente te está engañando Y no quiere que su amante lo sepa O no O tal vez nos va a contar algo él O nos va a contar Por lo que cree que está avergonzada Vamos con él Vamos con él ¿Hay algo más ahí? No, sí La verdad que yo veo su programa por YouTube todos los días Gracias Ajá, gracias En otro cuarto porque duerme en otro cuarto para no despertar a mi hijita porque me cago de risa Ok ¿Qué edad tiene tu hijita? Tiene cuatro años, cinco años y cinco meses Y el menor Tres Ah, ya Son varios hijos Sí Puta, yo pensé que tu hijita tenía al mismo tiempo cuatro años, cinco años y tres meses Tienes que expresarte bien Son tres Ok Pero ella No soy ya Bueno, en la madrugada, doce o una de la mañana que estoy mirando Ajá A esa hora Viene a joderme al cuarto Ajá Qué chucha te ríes a esta hora, ¿no? No, qué agresiva Qué chucha eres feliz Andas mirando hueva Ajá Qué chucha eres feliz Andas mirando hueva En lugar de mirarme a mí Sí, y al final la ves acá, ahorita a mi costado La está pasando bien Y la está pasando bien Y la pasa bien Muy bien, hemos transformado a una hater de Hablando Huevas Hermano, muchas gracias, un aplauso para ella ¿Quiere hablar? Ella quiere hablar Ok ¿Tienes algún descargo? Mira, quiere hacer un descargo Dale el micrófono Ah, ya hablaste tú Ahora le toca a mi amiga Hola, ¿cómo estás, amiga mía? ¿Cómo te llamas? Me llamo Moira Moira Qué lindo nombre, Moira Gracias Nada, solamente este... Me estoy matando de risa con su show Y nada más quería que le den un aplauso a mi esposo Que se quede Lucía de la Cruz, ¿no? Con su... Muy bien, Moira Muy bien Muy bien Pásenme el micrófono, por favor Puta, lo cagó A su esposo, ¿no? Pásenme el micrófono, por favor Y a tu esposa ¿A alguien más quiere decir algo? ¿Qué pasa? Buenas noches Hola Antes, más que todo, cuando estábamos hablando de sinceridad Tengo que decirte algo a ti ¿Qué? Tú antes, cuando trabajabas con Carlos Álvarez Me llegabas al... A todas mal La verdad, estoy sincero Ok, pero estamos hablando de la sinceridad Y que seamos Está perfecto No tengo ningún problema Díselo, díselo Claro, está bien Tu actuación era pésima Claro No, pero... Cambiaba el canal, hermano, te lo juro No, amigo, amigo Amigo Dije, como Carlos Álvarez Como Carlos Álvarez Que tenía tanto tiempo de trayectoria Estaba trabajando con personas así O sea, se volvió ya... Ahora, llegó la pandemia Sí Y comencé a verlo a tu partner, más que todo Está bien Con su video del... Del... Todas esas cositas ¿Sí? ¿Cuál? ¿Y cómo me cambió el chip? Me cambió totalmente Me caes mejor Me río No, no Está bien No, Ricardo El chip tiene su pinta El hombre tiene su piedra Sí, gracias Tú también, Jorjito No te preocupes Está bien De verdad, tú me caes mucho mejor Primero que yo Está bien De verdad Y desde ahí, ustedes han vuelto mi destrabe En el desayuno De verdad, no acabes de olvidarte Me vas a hacer rir Tú sí, hermano Solo estás alimentando a la bestia Hermano, me corta Ya, ustedes han vuelto mi destrabe en el desayuno, enamorarse en la cena Me se ha vuelto mi heroína Un fuerte aplauso para él No, sí, la sinceridad de todo No, está bien Está perfecto Pasa el micrófono Muchas gracias Me encanta tu novio Qué lindo que es Es buena la sinceridad Es buena la sinceridad No sé si entendió el mensaje, hermano Pero Está muy bien No, no Creo que debo mantener la cordura Sí Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Melisa Hola, Melisa ¿Cómo estás? Hola, bien Me caes muy bien, Melisa Gracias Bonito tu peinado, Melisa Me encanta, Melisa Increíble ¿Cuánto se han demorado haciendo eso? ¿O tú te lo haces? Una hora ¿Una hora nada más? Yo pensé que más Está bien, Melisa ¿Qué nos quieres decir? Bueno, yo quiero decir Que mi hijo está muy emocionado De venir acá Su español es un poco malo Porque venimos de Estados Unidos No Hola, ¿cómo estás? Hi ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Es un pequeño! ¡Oh! ¡Perdónalo! Es un pequeño Es un pequeño Es un pequeño Peque Peque Es un pequeño Ah, chíldren You have to say something It's a chíldren Chíldren Please No chiquen Chíldren 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 Niño con sueños Chíldren Come on Come on, George Chíldren ¿Qué? Pepe Chíldren 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 Pepe Ahora Ya, ahora sí Chíldren Eh, oh, eh Te está corrigiendo ¿Cómo dice? Repite Chíldren 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 No, ese es otro Ese es No Eh, eh Este Eh Eh A ver, pues ahora Niño 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 Niña Los dos Es los dos Niño Niña Ah, más Ok No, dice que está contento de estar aquí, Jorge Ah, ok Dice que está contento de estar aquí Así como yo me detuve con ese reconcha de su madre, te tengo que detener con él Tú me miraste y me dijiste, no respondas Tú le estamos hablando, tú sabes que tú y yo hablamos, yo te estoy diciendo Porque no me estás escuchando Que es un niño Yo no te dije que no le respondas Te miré y te dije, sé suave Es más, volteé y a todo este lado los miré y les dije Lo va a destruir Y no lo hice Por amor Ok, entonces me controla Ok I, I am control it I am control it Ok ¿Hace cuánto que están en estado? Bueno, ¿hace cuánto tú vives allá? 25 años 25 años Oh Ok, y él ya nació allá Él nació allá ¿Ustedes tuvieron su papá? Él es mi esposo Hermano ¿Cómo está? Me caes muy bien Mi compadre y mi ahijado Ah, ¿se vinieron? Ellos viven acá Yo los traje a todos Ellos sí viven acá Ok, y él nació allá Él nació allá, sí Ok, qué lindo Pero mira que ha salido con ojos Pero caramelo No, guacán ha salido a mi causa ¿Y a qué se dedica el niño allá? Él está en primaria Oh, primaria Elementary school Elementary school Oh, ok Elementary school But I'm going to middle school now Oh, el colegio Colegio elemental 7022 Esa sí es una traducción exacta, hermano Colegio elemental 7022 Pero de hecho allá La educación más popular Es la pública ¿Está en un colegio público Igual que todo el mundo O está en un colegio privado? No, en un colegio privado Ah, está en un colegio privado Ok No, pero es que allá La educación pública también es chévere Está bien Ahí es donde los Pau, Pau, Pau Los tiroteos Y tal ¿Qué es eso que lo quiero decir? Ok No Sorry, man Sorry, man No, Ricardo I remember No, ¿por qué? Jorge, no, nada de remember Nada de remember My friend Michael No, nada de Michael Michael is here Yet Pero estamos muy contentos De estar acá Están muy contentos Y seguros Y protegidos Y ahora ¿Y tú entiendes todo? O sea, tu español ¿Puedo hablar con él? Yo te voy a hablar en español Si quieres, háblame en inglés ¿Ok? Ya, ya, está bien ¿Tú entiendes todo Lo que decís? Yo le dije algo Se cagó Le llegó No, si es peruano Si es peruano Si es peruano Es peruano Te ha vacilado Te ha vacilado No, no, no No soy peruano Soy de Estados Unidos Eres de Estados Unidos No, peruano no No eres peruano Ok, eso siempre tienes que decir Siempre dilo Siempre dilo inmigraciones Siempre, siempre Muy bien No, peruviano No, peruviano Peruvian Peruviano no Ok ¿Entiendes todo? ¿Entiendes todo? Sí, tengo mi pasaporte de aquí ¿Tienes tu pasaporte? Sí, sí, sí ¿Cómo es un pasaporte gringo? A ver, nunca he visto Ya lo he visto Nunca he visto Es que yo no tengo pasaporte para ir allá Yo sí soy de aquí Uy, qué bonito está este Mira esto Precioso Es igual, solo que azul No, hermano Adentro tiene cosas bonitas A ver, a ver Por ejemplo Por ejemplo Mira, hermano Acá tiene Mira, acá tiene ¿Ah? Mira esta huevada Está bonito Acá tiene, por ejemplo El Monte Rushmore A ver, a ver Ah, el Monte Rushmore Hermano Donde están las caras Imagínate que esto hay en Perú ¿Qué cosa? A ver, espérate El Monte Rushmore Ok, las caras ¿Quién sería, hermano? ¿Quién estaría acá? Ahí estaría Richard Swing Acá quién, hermano? Debería estar Andrés Hurtado Chivolín Andrés Hurtado Chivolín Cachín Cachín Y el cuarto Uf, este Debería ser El cuarto debería ser Ricardo Mendoza Pero del tiempo de Carlos Álvarez Un fuerte aplauso Para mi causa Estadounidense Ok Gracias God bless America Ok, voy por acá Si se paró Ok, como te paraste voy Si se paró, anda Estamos cerca No, espérate No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo Pero, 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 pero Mami Espérate Hermano Recuérdame Me cago Me cago Ya Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da un súper, súper gusto Estar acá Hoy invité a mi hija Porque hace unos años atrás Entré a una sala de oncología Y dejé de tener tiempos con ella Ok Y ustedes se convirtieron en mi acompañante de mis quimioterapias Ok Entonces, hoy la traje porque ella empezó a trabajar Ajá Y solo quería aprovechar este programa para decirle que la amo con locura Y que justamente su programa de ustedes es lo que nos ha unido para empezar a estar juntas Oye, gracias, de verdad, gracias Te mandamos un abrazo, mami, a las dos Ok Te queremos, mami Qué lindo, hermano Muy bonito A ella sí la quiebro, hermano Así es ¿Quién alguien quería hablar de acá? No me acuerdo Ya, ella, dale a ella Y por favor de que no sea bueno Antes de irme arriba Cuéntame No, solo que quería No, qué voz increíble tienes Ah Qué maravillosa voz Kawaii A la mierda, tú y Yuya Nadie más Huevón Tiene una voz increíble A ver, di Patito, patito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te llamas? Francisca Francisca Uy, qué buena voz Francisca ¿Cómo estás? Este, Francisca, cuéntame ¿Qué querías decirme? Nada, solo quería Ah Sí, bien cerquita al micrófono Porque tu voz tampoco proyecta Perdón ¿Qué querías decirme? Que me siento muy feliz de estar acá Me estoy divirtiendo muchísimo Y que amo mucho a mi enamorado ¿Lo amas mucho? Sí Es que me encanta su voz A ver, hermano, tócale acá A ver si dice Hay limpio Un fuerte aplauso para mi causa, por favor Qué rica voz que tiene Increíble esta voz Hola Increíble Hola Solo que Quiero decirme que Quiero decirme que amo A mi novio Es una gran voz Ah, soy muy feliz Ricardo Mendoza Nos mostrará Lo que la prensa no quiere que sepamos La realidad del Perú ¿Cómo está la economía realmente? En esta tu sección favorita Esto es Vidas Extremas Adelante, Ricardo Hola, general ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto Qué gusto estar cerca de ustedes Comerciales Monses Pero necesario Hermano ¿Dónde vamos a hacer show? No sé, hermano Yo hemos ido a todos lados No sé, hermano ¿Qué fue eso? ¿Qué quiere este cojo, carajo? Pasa cojo ¿Dónde va este puerto? Puerto Puerto de Chimbote ¡Chimbote, viejo! Hablando huevadas Llega a Chimbote Estaremos el domingo 11 de septiembre A las 8 pm En la explanada del Club Buenos Aires Compra tus entradas En entradayab.com No te lo pierdas ¿Cómo conectar disco duro A Chimbote? Jeje Ok, voy a pasarle por acá Hola, soy Jessica ¡Hola, Jessica! He traído a Nesta Que el próximo martes Es su cumpleaños Espérate ¿A quién? A Nesta ¿Nesta? Sí Él es Nesta Sí, es mi hijo Va a cumplir 15 años El próximo martes Hoy día es el día de los papás Que le ponen nombres raros A sus hijos ¡No! Nesta Nesta Es como Néstor Pero en británico ¿No? Nesta 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 No, yo no se lo puse Se lo puso Bueno, el que lo engendró Ok El proveedor de semen Sí Pero es, o sea Es el nombre de Bob Marley Él es Robert Nesta Marley O sea, su papá era un drogado de mi alta Sí, sí, sí Pero Sí Sí, sí, sí Bueno, bueno Nesta sabe que su Bueno, que Este pata es un hijo de puta Sí No existe No existe Y no existió Bueno, lo importante aquí es que Es un sueño para Nesta ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? Cumple 15 15 años ¿15 años? Sí Él sabe que el papá Nesta Sí, sí, sí Hermano, te celebro esa barra, hermano Sí, sí Te celebro esa barra, hermano Muchas gracias, hermano Sí, sí lo sabe y le llega el pincho Bien, qué bueno Lo importante es que va a cumplir 15 años Y es un chico sano Bueno, sí, obviamente es sano Parece que ha salido el papá, hermano Lo dudó, no, lo dudó Es un chico sano Sí, ¿no? Estudioso Nesta es igual que ustedes ¿Ah, sí? Porque ayer vimos el programa Y es Autista Leve ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Causa! ¡Es parte del club! ¡Causa! Pero es súper leve Lo importante aquí es que es un sueño O sea, yo lo vi por lo... El chongo que tuvo Rechavo ¡Ah, gracias! ¡Qué buena leyenda! ¡Qué buena leyenda conocernos! De verdad, conocí el programa Y bueno, yo sufro de cáncer Y conocí el programa Y me cagaba de risa con ustedes Y Nesta me decía ¿De qué te cagas de risa, Jessy? Porque él me dice, Jessy Y él le digo No, es que este programa Es la cagada, Nesta Tienes que verlo Y él para todo el tiempo Con su computadora Haciendo sus tareas, todo Y en eso siento que ¡Ja, ja, 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 ja! Y le digo ¿De qué se estará riendo Este huevón, pues, no? Y volteo Veo la ventanita del cuarto Y Nesta estaba Que se cagaba de risa con ustedes De verdad, o sea Hermano Nesta Feliz cumpleaños Y gracias a ti Por esa linda historia De verdad, gracias Y hacen, de verdad Así ustedes Se caben de risa De verdad que A las personas Que tenemos Algún tipo de enfermedad Nos hacen Bien felices De verdad Un fuerte aplauso Gracias ¡Chéver! ¡Chéver! Para ti, Manny Un ratito Hay que reír Que la risa lo cura todo I wanna love you Alguien más Tiene algo que decir A ver, espérate Voy aquí A ver, acá Voy acá, voy acá Voy acá primero Te quedan solo dos Hermano ¿Cómo te llamas? Párate, por favor Hola Ante todo, buenas noches Jorge Ante todo, buenas noches Caballero distinguido Quiero decir dos cosas ¿Qué decir dos cosas? Pero pégate el micro Porque si no, no te escuchamos Quiero hacer una denuncia pública Ahí a mi causa Mirada Alegre Está que te tira mierda, pe ¿Quién es Mirada Alegre? Porque yo te digo Mirada Alegre No pasa nada De mierda Ah, de mierda no Se me van ahorita Se me van Tú, tú El conchasumar De abajo Se me van Se me van Mentira, mentira Ya, ya ¿Qué quieres decir? Rápido Párate Ya, mira Ahí nomás Párate Ahí nomás ¿Dónde está tu sitio? Una vaina ¿Qué pasa? Yo puedo insultarte Y decirte gordo Tú no eres gordo No, sí Mira, te vamos a parar Con tu costado Yo es XL, güey ¿Qué pasa? Esto no es XL Esto es Oversize Mira, mira, mira Eso no es gordo Disculpe, señores No, no No lo apunté Porque se le están abriendo los ojos Hermano Usted no es gordo, señor ¿Cuánto pesa usted? 90 kilos, creo 90 kilos ¿No está gordo, papito? Lo que sí está es un poco fofo Fofo estás Ok Cuando digamos ¿Dónde están los gordos? Tú no aplaudas ¿Dónde están los fofos? Ya, ya, ya ¿Dónde está? Claro Ya, una vaina Tampoco me miras así, conchotubare Una vaina Ok La vaina es que, mira Bueno, quiero agradecerte por sacarme risa siempre Y a Jorge también A veces me hueveo, ¿no? Porque estabas por acá y te comencé a decir Jorge Y mi amigo me dijo Este... Te falló la vista Te falló la vista Me huevié Pero una vaina, una vaina, una vaina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La vaina es que, mira Yo estoy... Hace poco terminó una relación ¿Con quién, hermano? Eh, con... Es que yo estoy en tercero secundario ¿Qué edad tienes, papito? Tengo 14 años Voy a cumplir 15 El otro ¿14 años vas a cumplir 15? Sí Eres súper chivolo, weón Bueno, la vaina es que hace cuatro meses Terminé una relación con una chica Que la conocí en octubre del año pasado Ya Y este... Y puta, estoy en el... No le digas puta Perdón No le ha dicho eso Tiene que aprender a respetar a la mujer No, 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 no Seguro no le vio futuro La vaina... La vaina es que estoy en ese trance De tratar de olvidarla No Y puta ¿Qué estás en el trance de vivir, concha tu madre? Tienes 14 Pasamos un culo de cosas No pasaron nada Me llevo a mi primer concierto Es una ilusión Te llevo a ver un concierto No, no fuimos a un montón de... De lugares Si quieres llorar, llora Si quieres llorar, llora Ya, bueno La vaina es que... Luana, te extraño No, no, no 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 Escúchame 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 Tienes 14 años, weón Te queda un culo de tiempo, weón ¿Y un culo de chica? También Un culo de todo te va a quedar Yo no sé qué viene en tu futuro, hermano Pero tienes 14 años, weón Ya Escúchame Me tienes un culo de cosas por vivir, weón ¿Tú tienes denuncias? Yo sí Porque tengo 32 Me quisieron poner dos denuncias Orden al enfamiento Y me quisieron demandar No, no Todavía no has vivido Ya, bueno La vaina es que... Apenas entramos Estaba dando este... Chapa to money, ¿no? Ok, chapa to money Ya, y la huevada es que estaba este... Salió, creo, la... Su mamá ¿Qué es su mamá? ¿Ah? ¿Su mamá de quién? De mi ex ¿De tu ex? Ajá ¿Tu ex suegra? Esa mierda me dolió, weón, señor También le extraño a usted ¿Ah, también le soñaste a tu suegra? Sí, también soñaste a mi ex suegra Puta, hermano No, nunca comí ¿Nunca comiste su comida? No, no, no No, no, no Ella sí comió Bueno, hermano No, hermano La señora No, que mire la cámara y mande un mensaje Mándale un mensaje Si él ya está cegado, que lo haga Ya, oye, el problema es que ella... Mi ex ya está en otra relación Tú es... ¡Déjala en paz! Vete, ya Déjala atrás Consíguete otra chica Conseguí una chica ¿Conseguiste una? Y la terminé porque seguía sintiendo cosas por mí ¿Por qué eres un chivolo huevón? No me has copas tampoco, Pedro No, tranquilo, perdón ¡Olvídala! Olvídala, mejor, olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Ajá Ricardo, yo no sé si tú escuchaste Pero tiene una orden de alejamiento Sí No, no, no Casi, casi le ponen Ah, casi Lo que pasa es que me fui a una fiesta De la ex O sea, una chica Con la que estuve un tiempito Después de ella Y la terminé porque sentía cosas por ella Por mi ex Ok Ya Y bueno, la vaina es que Fui a su cumpleaños de la chica esta Y en ese tiempo ya Espérense que este niño necesita ayuda Por favor Este niño necesita ayuda Ok, escúchame hermano Ya, vamos al grano, ok Ya, estás muy chivolo Olvídala Ok Olvídala, ya pasó Ya Van a venir muchas más cosas Ok ¿Cuándo cumples 15? El otro mes, 6 de septiembre Mira, ese día hermano ¿No me querías invitar? No te voy a invitar a ningún lugar Yo no te quiero Ella tampoco ¡Ey, la saca a volte, Jorge! ¡Várate! ¡Ya va, va a sacar! Y aquí comienza Hablando Huevada Conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la pena Así estoy Viernes, domingo Muchas personas pinterescas El mayor hater de Ricardo Mendoza Desde su tiempo de Canal 9 Nos visita en vivo Una señora que vende huecos para los muertos Una chica con una voz super kawaii Muchas personas pinterescas Muchas personas pinterescas Pero sobre todo un chico Un joven que está sufriendo Porque nadie lo quiere Nadie lo ama Pero no importa Vamos a pasarla bien Porque esto es Hablando, 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 hablando Hablando, hablando, hablando Hablando, hablando, hablando La mierda huevón Puta Si sigue haciendo así huevón Vas a llegar a piura ¿Cómo están, amigos míos? Bienvenido a toda la gente del YouTube Y bienvenida a la gente hermosa Aquí del Teatro Canut Estamos una noche más En Hablando Huevadas Un programa de improvisación Del señor Jorge Lunes Y del señor Ricardo Mendoza Como ya les dije No sabemos qué iba a pasar No sabemos nada De lo que ustedes han venido No sabíamos que No sabíamos nada O sea, estoy exactamente igual Que en esta con su papá No sé Solo sé Que ustedes nos pagan Por el intento Y sé que estamos ¿En dónde, señor Jorge Luna? Aquí Aquí A diferencia de todos Aquellos youtubers Que no invierten en su set A diferencia del mensaje A la nación Que se ve bien mal A diferencia De los programas De Willax Que su set Su set es una pantalla verde Que no tiene tantas cámaras Como nosotros A diferencia De la estantería De libros De Rosa María Palacios A diferencia De un bar Que utiliza Para grabar Un programa Nicola Porchela Y de todos aquellos Que no han invertido En su set Porque estamos En ese Pacario YouTube De Perú La Concha Y mira Que hemos dicho Que la La sinceridad Ante todo Ok Y debo decir Sinceramente Este es uno De los mejores públicos De mi puta vida De verdad Buen público Un aplauso por ustedes Lo están haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien Y la gente del YouTube Increíble Increíble Una mierda La gente del YouTube De esta semana La semana pasaba una mierda La semana pasaba una mierda Pura gente Que no tenía Quien lo ame En cuarto de secundaria Nadie Nadie Los de esta semana Son increíbles Causa ¿Viste lo de David O no viste lo de David Si vivo Si vi Este ¿Vieron todos los de David O no vieron los de David Isidro Ahí está Complicado Este No sé Si Bueno Salió en un programa Con el pantalón Que estaba manchado Por la regla Así es Y hay gente Que le hizo mierda En redes En teoría Si tú eres un imbécil Que ha ido a tirar He visto Que ha compartido Mensajes que le han llegado Al inbox hermano Como cuáles Yo no lo Yo no pude leer La buena estaba diciendo Es normal Lo de la menstruación Pero que normal Basta de tanta huevada Y he visto que ella ha compartido Que hay gente Que le está escribiendo Por ejemplo Calla sucia Sangrona de mierda ¿Qué? Y esa es gente imbécil Y si hay algún imbécil Que le haya escrito Que esté viendo esto Retírate No te quiero ver más Eres un idiota No mereces vivir Mereces morir Tú y el presidente Y todo Desde acá Apoyamos la campaña Hashtag La regla es normal Hashtag Este La regla es bien rica Hashtag Este Nadie regla mejor que mi vieja Hashtag Beso al payaso Beso al payaso Hashtag La regla es normal Déjense estupideces Por favor Oye déjense estupideces Weón Puta madre Weón Pero el tema fue que Igual no fue Una Había sido una campaña Había sido una campaña Que hizo como Que horrible Yo lo sé De carne propia De que manchar el pantalón Es una hora Horrible Y es bien fea No Espera O sea Que no entendí Que te manche tu polo Lo entiendo Yo he visto varias veces Tu polo con mostaza ¿No? Si eso es normal Que también es horrible O sea Es igual de horrible Pero puta madre Es que Pero no es algo Pues este Fisiológico Lo que pasa es que Un tiempo Es algo estúpido Una vez Me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que año Fue 2010 No me acuerdo 2015 14 Que yo De la nada Tuve un hemorroide ¿Una hemorroide? Si Wow Eso es como un Como un trapecio ¿No? Es que Se me ha quedado Castillo un poco Espérate Te ha poseído ¿No? Te ha poseído ¿No? Tenía estos hemorroides En el recto Tenía hemorroides No En el recto No Eso sale Eso sale ahí Justo en el anillo No Pero hay interno Y externo Bueno A mí me salió Justo en el anillo La cuestión es que Me da la hemorroide Y yo no le presto Atención ¿No le prestas atención? Y se hace más grande 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 En un momento dado Yo me acuerdo Que estaba dando Una clase Una clase De stand up comedy Y estaba dictando ¿Ok? Estaba dictando Y yo me paro Y uno de mis alumnas Una de mis alumnas Me dice Profe se ha manchado Todos se rieron Del profesor gordito Ricardito Profe se ha manchado Ricardito recordó Otra vez el colegio Como todos se burlaban De él Y otra vez ¡Cállense! ¿Por qué se están riendo De mí otra vez? Que alguien me diga ¿Qué hice? ¿Con qué me manché? ¿Otra vez con mostaza? ¿Otra vez se me cayó El ketchup? ¡No! ¡Cállate Luis! ¡Cállate Juancito! ¡Ah! Ellos están aquí ¿Qué me pasa? Estoy recordando todo ¡Ah! ¡Ah! ¡No mamá! No vayas a hablar con ellos Me van a joder peor ¡No! ¡Ah! Mi mamá tampoco está aquí Ya tengo 18 ¡Ah! 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 Es una gran crítica A la sociedad Del bullying De los gordos Estoy aportando Es todo mi aporte En tu relato Una alumna mía Me dice Profe se ha manchado Y todo No Y todos se ríen Y yo le digo Me ha manchado ¿Cómo? Para esto Ya estaba tan grande La hemorroide Que ni me dejaba Caminar bien Ok ¿Y qué había pasado? La hemorroide Se había reventado Reventó la hemorroide Entonces a mí Ese me manchó El pantalón ¿Ese era un pantalón claro? Era un pantalón como este De hecho Ok Ok Era un pantalón como este Y yo tú veías Pues mi potito Y veías Ahí pues Una mancha morada Una mancha roja Pero tu pantalón era azul Señor Dígame usted señor Si yo no tengo corazón ¿Puede Pedro Castillo Irse de tu puta cabeza? Ya se metió hermano Ya se metió Ok Estabas con un pantalón celeste Te manchas sangre Si sangre Y cuando salgo Este Todas las chicas dicen Ah ya sabes Lo que se siente Me dicen Ah Ya sabes que se siente Ah profe ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le vino Le bajó Oye que malcriadas Y yo le decía Puta que locura O sea porque sentí Por un momento Esa 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 Que reglaste No que reglé Huevo De la nada Estabas con Ya no quiero dictar nada Quiero Quiero un chocolate Quiero un chocolate Que alguien me abrace Tengo ganas de cachor No a todas las chicas Les pasa eso Es broma Es broma Estamos jugando con el clip Basta ya Basta Basta ya Una copita Una copa Pero si sentí raro Tenía el pantalón manchado Y me acuerdo Que caminaba Y pensaba En mi cabeza ¿Quién me está mirando Desde atrás? ¿Qué estará pensando? O sea Comencé a pensar Un culo Estupideces Y llegué a mi casa Y seguía Ojo De verdad Voy a hacer Publicidad gratis ¿Ok? Pero la Nixon ¿Qué buena Que buena que es esa pastilla La compré Fue lo último No, no, no Espera, espera, espera No, de verdad Me sirvió ¿Has hecho todo esto De verdad? No No, no, no No, no No, no, no No, no he hecho todo esto No, no, no ¿Has vaquinado todo esto? No Para cobrar un dinero No, estoy cobrando nada Del cual no me vas a dar nada No te voy a dar nada Solo para garantizar Que no vas a cobrar nada Voy a acotar Nixon no funciona Bueno Solo para cagarte el contrato Ok, pero de verdad La que me ayudó Fue la Nixon Hemorrodil Está bien, bueno Cobra, pues, mierda Ahora cobra No voy a cobrar Cobra, hijo de puta No voy a cobrar Cobra, gordasangrona Cobra Tú lo que haces Con una mano Lo borras con la otra Yo estoy atacando A la hormiga, señor Estoy atacando A las hemorroides De los gordos Es distinto Pero alucina Que la pastilla La tomé como De ese suceso La tomé como Una semana después Me dolía Y todo lo demás Y tenía que seguir Yendo a dictar Puta madre Hasta que Mi prima Me dijo ¿Sabes qué? Toma Y me dio una toalla higiénica O de noche Así que Así que Por un momento No, dejes pasar Ese comentario Como si yo No lo hubiese escuchado No Quiero saber ¿Cuál era? Era una ¿Era una de diario? Era una de día ¿Era con alas? ¿Con ultra gel? No recuerdo ¿Cuál era? No puedes no recordar Es la primera vez Que usas una toalla Eso se marca Para toda tu vida No sé Porque me dio Simplemente una toalla No es que yo fui Y le dije Señora Estoy con mis días No fue así Porque no Eso no pasó Entonces ella Me dio una toalla Que imagino Que era una de día Porque las de noche Son más grandes ¿Ok? Y usó una toalla higiénica Oye Qué importante Usó una toalla higiénica Y no sabes La incomodidad Que sentía Me puse irritable Me puse sensible Pero me sentía segura Y ese fue el primer día Que no manché El pantalón Podrías hacer un comercial Para cómics Pero luego Pero luego Inclusive tuve que cambiar La toalla Porque tuve que salir Dos veces Te cambiaste la toallita Me cambié la toalla Me cambié la toalla Y déjame decirte Que fue una experiencia Te cambiaste De tu toallita Sí Ok Ok Ya después Ya después De la toalla Dije Ok Hasta aquí llegó Y un amigo Me dijo Y Ancar Lomena Me dijo Oye Toma Nixon Y yo Tomé la Nixon Y chévere Y comé Oye Es que Es que No sé Bueno ya Si no quieres No lo hablo ¿Qué cosa? No es que funciona De manera interesante ¡Ah sí! De verdad Te han pagado Mucha plata No me han pagado Mucha Si tú quieres detenerte En los atributos No, no Pero a ver Ya, ¿qué quieres decir? Es que escúchame La tomé en la noche Y al día siguiente Sentía como Es como si le hubieran lanzado Un hechizo Un hechizo petrificante Hermano Así ¡Prac! ¿Estás diciendo que es súper efectiva? No, no Solamente con lo que sentí En fin Ya está Y ya Ese día Dije Ok La toalla digénica Fue mi límite Tomé la pastilla Me pasó Pero ya Me quedé Marcado Por toda la vida Claro que sí Es tu primera regla Me pueden Claro ¿Cómo se llama? ¿La primera regla? Este Calostro No, no, no ¿Cómo se llama? Calostro ¿Cómo se llama? La meno ¿Meno qué? Menarquia Menarquia Menudencia Menarquia Menarquía La menarquía Eso es en Europa La menarquía Si sabes que este programa Se va a llamar a Ricardo Le vino la regla No, está Está todo bien Está todo bien De verdad está todo bien Pero Lo que me parece muy estúpido O sea Mira que en ese momento Me pasaron muchas cosas por la cabeza ¿De qué estarán pensando? No, debe ser Horrible Todo lo demás Ya Ahora Las chicas pasan esto Todos los putos días Desde que tienen 12, 13, 14, 11 Algunas Todos los putos días Lo hemos visto Toda la vida Esto no ha pasado Habitó tu mamá Tu hermana Tu tía Se entró un día al baño Pa Se encontraba ahí una Y dijiste Mierda ¿A quién mataron? Claro Tú has crecido viendo eso No hay nada No hay nada raro Fuera de lo común Y si se pasa Se pasó Nada más Teniendo en cuenta Que les viene De la nada Algunas son muy irregulares Y les viene un día Que no habían calculado Pues no Es como el hombre El hombre Lo que le pasa al hombre Tiene una hora específica Y tú sabes Que va a pasar ¿Qué te pasa Y a qué hora? ¿No te pasa a ti? Esto le pasa a todos los hombres Pero esto no No tiene ningún Efecto secundario Como el de las chicas Que podrían mancharse Por ejemplo Porque nadie les avisó Que hoy día Era el día fatídico ¿Qué es eso Que te pasa a ti? Todos los días Te despiertas ¿A qué hora te despiertas? 6, 7, 8 de la mañana Con el miembro Pues ahí Erecto Es algo Algo muy difícil Que uno se despierta Y a veces dice Oh, ya no llego al baño Hay veces en las que Uno está flotando Te has echado boca abajo Te has echado boca abajo Y estás flotando Es el efecto Beyblade El efecto Beyblade Claro que sí Que si viene tu pareja Y te hace así Pin, pin Sí, claro A perforar Ahora, ¿esto te trae Alguna vergüenza en público? Nada Bueno, cuando tenías Mamás que entre tu mamá Y ahora Hijo, ya eso era Uy Uy, ve al exorcista O ve una montaña En el medio de tu cuerpo Claro ¿No? Entonces, pero Hay exposición En las calles Cero, ¿no? Pero esto es normal O sea, se pasó, se pasó Y tanta mierda No puede ser que haya gente Que crea que eso está mal O que crea que es Razón para joderte Para joder Y hacerte sentir vergüenza ¿No? Que es lo que le quisieron hacer A la chica Un aplauso No sé si aplaudo Pero sí quiero Aplaudir la campaña Es buena campaña Así es La campaña Dejémonos de huevadas Un fuerte aplauso Para unirnos Un poco van Eso sí es normal No lo dilatemos No dilates esto No dilatemos esto más Porque aquí comienza La sección Papelitos del público Un fuerte aplauso Muchas gracias Uy, mira Esta es muy fan A que se sabe el nombre Todavía a quien tiene que atacar Abad Eres mi crush Por favor Termina con Camilita A ver, a ver No, no, no ¿No quieres decir eso? De corazón Está hablando de su corazón Me cae muy bien Este... Pero si mañana no estaba Pero si está con Camila Y Camila viene de la nada Oh, Ricardo ¿Por qué? Porque habla como gringa Ella habla así Ella habla así En tu fantasía ¿Tienes una fantasía Con Camila y tú? Todas las noches Ok Oh, Ricardo ¿Está Sebas? No, no No, no está No está ¿A dónde fue? Ha ido ahí con los chicos A jugar pichanga Él siempre va a jugar pichanga Y no te cuenta ¿Y cuánto crees que demore Sebas? Creo que lo suficiente No, no, no Ricardo No llevemos esto ahí No llevemos esto ahí No Camila No de nuevo Mi amigo cuando está borracho Le gusta insultar a los perros Cuando está borracho Le gusta insultar Pero de la gratis Sí Feo de mierda Acostar de Beethoven Eres más feo todavía Es una cagada Por eso hubiese en la calle Yo estoy en la calle ahorita Me regreso a mi casa A mi hogar ¿Tú sabes qué es eso? Qué chucha vas a saber Pero no soy yo Es el borracho Estoy hablando de un perro imaginario Pero le dolió a todos Todos te cuidan ¿Sabes por qué? Porque eres débil No tienes nadie que te quiera ¿Sí o no? ¿Ah? Hijo de perra Hijo de puta Hijo de perra Hijo de perra Malnacida madre A tu mamá Le dieron en cuatro Eso, mírala Imagínala 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 En cuatro patas Le dieron a tu vieja Al costado de la basura Ahí Tu perra La callejera madre ¿Ah? ¿Quién es tu dueño? ¿Lo recuerdas aún? ¿Le da pena a un perro en serio? ¡Es imaginario! ¡No existe! No, hermano No merece No lo merece Sigamos adelante Está mal Quería llegar a él Estaba yendo Yo vi, lo vi ¿Tú lo viste, señor? Lo vi, hermano Pero le duele mucho Escúchame Vemos con todo chiste De muertos hoy día Ok, a una señora viejita Le he cantado la de coco Se han reído Hemos hablado De las pistolas En Estados Unidos Sí Se han cagado de risa Pequeño Michael Pequeño Michael Ok Y un perro Que no existe ¿Les ha dolido En serio? Sí, sí Para cambiar el mood A ver No me quise tomar La lechita de mi novio Ahora creo Que tengo cuatro horas De embarazo O sea que esta Se lo ha Claro No se la quiso tomar Solo queda un lugar Pues, ¿no? No es que la vaya a tirar Al caño tampoco Mi mamá dijo Que la leche no se desperdicia Así es Entonces, ven Yo la resecciono Pero esta ha tirado Antes de venir Hace cuatro horas, mira Está goteando todavía Sí, claro Cuidado con mi asiento Por favor, ¿ah? Mi amigo tiene cáncer Pero no se preocupen Tengo más amigos El papelito lo dijo No nosotros No son nuestras palabras Acá va a aplaudir Acá va a aplaudir ¿Ya ves? ¿Y el perro? No, el perro Qué pena Qué pena el perro imaginario Ay, se va a morir su amigo Ay, pero no maltraten ¿Cómo le vas a decir eso A un perro imaginario? La gente está loca ¡Están locos! ¿Sabes lo peor de todo, hermano? Que acabamos de contar Este chiste ¿Ok? Que es un chiste Creo que es internet ¿Ok? Debe ser Creo que internet Después no lo celebro No sé de dónde es ¿Ok? Hay un niño ahí Míralo ¿Ya? Se ha cagado de risa Pero se ha cagado de risa Tanto que ha salido De ciento Lo ha celebrado Lo ha celebrado con todo Amaro ¿Qué edad tienes, papito? Doce Ah, ya Doce ¿En dos años? Quiero que sepas ¿Ok? Ok Vas a estar con alguien Y por cosas del destino Van a terminar Tú tranquilo Tú cálmate No pasa nada No la estés acosando Ni persiguiendo Olvídala No Es una ilusión Luego conocerás el amor De verdad Y de pasar Que te embobas mucho Y la sigues La persigues Le dices que la amas Le sigues llamando Nunca, pero nunca Vayas a un programa Y quedes como un huevón Es un consejo Es un consejo que te damos Tus amigos hablando Tus amigos hablando Hermanos, mira Somos dos tiktokers asquerosos Del callao Del callao Ah, entonces sí Mentira, mentira Es una broma ¿Por qué mi novio Se juega con su amiga Del trabajo Diciendo ¿Por qué mi novio Se juega con su amiga Del trabajo Diciéndole ¿Te has lavado bien La papa? ¿Fácil trabajan en KFC? Ojalá Esperemos que sea así amiga Un restaurante Claro, un restaurante Soy de chincha Y no tengo para el pasaje De regreso Huevón Si yo estuviera regalando Pasajes aquí Sería primero El de Pure, hermano Uy, hermano Hola, Jorge Hola, Ricardo Claro Soy de Pucallpa Y tengo sangre caliente Saludos Y un beso Un beso con labial Ahí, hermano Creo que es para ti Mi flaco y yo Hemos intentado Varias veces Por el chiquito Pero no entra ¿Qué hago? Sugiero expansores 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 sanales Es que es la mejor solución Para eso Son pequeños artilugios Que van abriendo El ano de a pocos Uy, qué doloroso, ¿no? No, es justo para evitar Un poco eso, ¿no? Primero es como que Un cigarrito, ¿no? Como que tipo Un cigarrito Luego como un plumoncito Luego como un plumón De pizarra Luego así Luego así Hasta que ya Ya es un pepino luego, ¿no? Claro, claro Un pepino Un espagueti de natación Claro Un flotador Un flotador Estás caminando Con tu flotador Ahí de corrospum Ahí gigantesco, ¿no? Sí ¿Se quiere nadar, niño? Nada, nada, nada Yo te lo agarro acá, claro Entonces son expansores anales ¿Y hay alguna otra Que no genere Tal vez El dolor progresivo? Bueno, ahora Últimamente Podría abrir un portal, ¿no? Ah, como Doctor Strange, así O que presente Una carta Yu-Gi-Oh De polinización Y a ver Si se fusionan Últimamente He estado viendo Lubricantes de cannabis Lubricantes de cannabis Lubricantes de cannabis Lubricantes de cannabis Que dejan lo caso a tu ano Lo dejan Pero así como El papá de Nesta Claro, que no se siente Claro, no se siente Por favor, dice Le pueden hacer bullying A mi hermano Mide 1.95 Y calza 50 Uf, ¿50? ¿Dónde estás? Ese zapato es 50 ¿Dónde estás? ¿Puedes pararte, por favor? Por favor Quiero verte Alex, una pichulaza Papi ¿Puedes poner tu zapato Ahí arriba, por favor? Agárrate, tu novia Mira eso A ver, a ver De costadito Un poquito más de perfil A ver, a ver Es que no No, es que no Tienes que ir a comparar tú Tú quieres así Contra Ricardo es alto Ricardo es alto Yo he mido un 80 Calza 36 Pero A la mierda, weón No, no Dame tu zapato Dame tu zapato Sácate un zapato Por favor, hermano Por efecto de la comedia A ver Hermano Con tu zapatito Por favor Con tu zapatito A la mierda, weón Puta Hay alguien ahí ¿Qué, qué, qué? Su hermano calza 48 Y tiene 16 ¿Tú eres la mamá De ellos dos? ¿Tú eres su mamá? ¿Tú eres su mamá? ¿Y él es el papá? ¿Tú eres el papá? Maestro Hermano No me diga que usted Permítame congelar, por favor Aquí No Permítame un frasquito, por favor Una donación ¡Qué bestia! Hermano Para mí que la señora Es la que ha puesto Lo del sexo anal, hermano Y ahora lo entiendo La señora debe haber sido, hermano Es que date cuenta Eso no entra Pues eso no entra Eso no entra Hola Quisiera que mi novio Me toque más Pero desde que tengo Escoliosis No me quiere dar de perrito Pero de repente Te arregla ¿Cuál es la escoliosis? Creo que es a la columna A la columna, ¿no? Sí, es una huevada A la columna Bien, no sé qué es Creo que es una desviación Una desviación a la columna Ahora Si quieres que te arregle Déjalo Y sal con mi causa Esta huevón Entra y te endereza Te va a dejar derechito Vas a respirar mejor Te daría el pecho Si yo no invito a mi marido A salir Nunca tendríamos citas Como hoy Díganle que es importante El tiempo en pareja No lo es Vine con mi ex Y no sé cómo decirle Para volver Ayúdenme Ayudamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está La vida ¿Dónde, dónde, dónde? Ella es la que está llorando Arriba, hermano Ahí está Hablando huevadas Uniendo corazones Sentimientos Los contactos Hola Hola, qué tal, buenas noches Qué tal, hermano Tú escribiste el papel Sí ¿Cuál es tu nombre? Roberto Roberto, ¿con quién has venido? Que, bueno Con Con mi amiga Y Roberto, este es para ti, Roberto Bueno, con mis dos amigas Estamos cantando mierda Cállate Hermano, bueno ¿Cuál quieres de...? Espérate, Roberto Esto es para ti Para que vuelva ¿Qué? ¿Cómo se llama ella, Roberto? No, pero que hable Que hable Para que... Yo la calle a hola Ok Cuéntame, Roberto ¿Con quién has venido? ¿Cómo se llama ella? Bueno Actualmente somos ahorita amigos Ya lo dijiste, Roberto ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Grace 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 y Roberto ¿Hace cuánto tiempo Grace y Roberto Dejaron de tener Una relación amorosa? Hace cinco años ¡Cinco años, Roberto! Espérate, espérate ¿Qué edad tienes? Veinte ¿Veinte? Sí O sea, desde los quince ¿Cuánto tiempo antes estuvieron? ¿Cuánto fue...? ¿Cuánto duró su relación? Tres meses ¿A esa edad? Exactamente ¿Tres meses estuvieron? Sí Y luego se terminó todo ¿Por qué, Roberto? Bueno, eso es algo privado Realmente Roberto, si sabes que si dices algo privado Todos entenderemos lo que todos entendimos No lo creo Ok, Roberto Si no me quieres contar Todo bien ¿Por qué eres tan hermosa? Hermosa y a la vez tan difícil Roberto Roberto Sí Roberto, Roberto, Roberto Si me trataste como... ¿Tú crees que ella tiene alguna intención de volver? ¿Qué es lo que sientes tú? Eh, no creo Porque conozco se enamoraba ¿Ella tiene enamorado actualmente? Sí Eh, hace poco salí con él Bueno, con los tres ¿Has salido con ellos, Roberto? Sí Porque como... O sea, somos amigos Todos Tú y ella son amigos Ella y él, no Son más Roberto Ah, bueno, sí Tienes razón Y el papel dice que Te ayudemos para que vuelvas con ella Porque a veces Sí Yo le escribí Roberto, entonces Lo que entiendo es que Te quieres cagar en él Y que hoy día de aquí Salgan juntos, Roberto Nuevamente Siempre se lo digo Siempre se lo dices, Roberto Sí, pero Solo se ríe, nada más Ok, Roberto Eh... Pienso que es broma Puedes intentar lo que quieras ahorita, Roberto Este es tu momento, Roberto Dos millones de personas Te están viendo, Roberto Tanto la quería Tanto que yo Eh... Bueno A mí no, Roberto Yo no quiero volver contigo ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, Grace Sé que siempre te lo digo Y sé que la respuesta siempre es la misma Pero Quisiera saber si es que esta vez Tu respuesta podría ser diferente ¡Qué poeta, hermano! Y si podrías regresar Y alegrar esta noche Y ahora dices que me amas Y ahora que no queda nada Tú eres de amor por mí Y ahora Después que te lloraba Es que hay un problema Hay un pequeño problema ¡Sal de acá, vos! ¡¿Quién mierda eres tú?! ¿Cuál es el problema? Que no es la única ex con la que quiere regresar ¡Oh! Pásale el micrófono a Grace Hola Hola, Grace Grace, no hagas esto más duro y largo, por favor Solo danos tu respuesta Es que es mi mejor amigo hace tiempo Y no No puedo Ok, Grace Vamos a tener que hacer algo para salirnos de esto entonces Roberto Sí Tal vez ella en este momento Está feliz Y creo que eso es lo que tú quieres ¿Tú eres feliz? ¿Qué? Es que Roberto, tú eres un poeta, Roberto Tú eres muy bueno, Roberto Ahora no Ahora no Y hasta aquí hablando de huevada, no ¡Cuidete! ¡Chau! 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 Gracias.